Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Moonlighter Que no, coño Ah He conseguido, lo primero de todo, he mejorado bastante la armadura Bastante, bastante Dos, he conseguido desbloquear el punto ese que no pudimos, perdón, que me muero El punto ese que no pudimos desbloquear, solo me faltan estos dos Me falta, necesito cuatro de esos y dos de esos A ver tú, con mi copo ya Necesito tela Ya no tienes, y esto necesita, no sé, que coño es eso ¿Cómo me pides ocho peces sin carnal? Si eso es lo del jefe de la segunda nos morra Vamos a verlo, porque lo tengo aquí Si, semilla de carnívoros mutai, ¿de dónde coño consigo yo? Ah bueno, a lo mejor alguien me lo puede dar, pero... Tienen un montón de curas, como podéis ver Cosas que he ido recogiendo... Ah, no, 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 este es el de... ¿Pueden ver estos? No tengo aquí nada de que me haya venido de tal... Pues vamos a ver si conseguimos terminar dúo mucho, pero vamos a ver si conseguimos terminar dúo mucho, pero vamos a ver si conseguimos terminar dúo mucho. ¿Sabes? Pues nos vamos a saltar mucho... ¡Ay! Ah, vale... Porque ya tenemos el último... Vale, piso ocho... ¿Son... cuántos serán? O sea, el piso ocho... creo que eran diez, ¿no? O nueve... A lo mejor se termina aquí la aventura... Del Moonlighter... A ver qué pasa... ¿Qué diferencia, eh? ¡Ajá! Por cierto, tengo encima un anillo... Tengo el vampírico y uno que no quema, pero cuando hago esto, hago daño a los enemigos. Tengo que afectar esto porque... Debería afectar a esto, pero bueno... Es una pena que las propias... Las propias espadas... ¡Mierda! ¡Ahí! Ahí... Sería bastante bien que no... Que no hiciera el zoom normal, ¿no? A ver... ¿Dónde estás? Ahí... Si muero, por cierto... Y están las cosas metidas en el cofre este... No sé si lo vimos... Pero se quedan ahí... ¡Au! ¡No! ¡Ah, bueno! Las coge el bicho este... No sé muy bien por qué... Pero bueno... Se inmola por un lado... A ver... A ver... Primero... ¿Cuál? El segundo... ¿Cuál? 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 Menos mal... Que las maldiciones no se aplican ahí... ¿No? 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 ¡Hola, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, vamos a por ejemplo... Este ya me lo he visto un par de veces... Porque casi he llegado... Bueno... He llegado siempre hasta el último... Pero... Pero me quedaba en la habitación anterior... Del boss... Vale... Vamos a poco... Me he dado uno... Me he dado uno... Ya vale... Eh... Vamos a curarnos... Ah, no... Si puedo curarnos... Y ver... Es ver la cantidad de dinero que tengo... Tengo... 11 millones... Soy... Rico... Sinceramente... Me gustaría conseguir el máximo de armadura... Esta... Y del arma... Del arma... Creo que yo no tengo al máximo... Y del arco... Me falta... Me faltaba uno... Del arco también... Y del arco... Me falta... Me faltaba uno... Pero bueno... Luego ver la partida plus... Luego ver la partida plus... A ver... Qué cuento es... Aquí... Me cago en todo... ¡Au! Me ha tirado... Eso es... Antideportivo... Ahí... Perfecto... Mira... Hay un coche ahí... En la borda... En la borda... En el... ¡Es tu padre! Si no me haces caso... Acabarás como él... Esta porra... Por ahí... Si se sabe... Lo sigue... Yo también... Esto es bueno... ¡Ah! A ver, revive... un poquito, por favor. ¡Ah! Y... ¡Está murido! A ver, ¿qué me has dado? ¿Qué tenemos por aquí? Esto no merece la pena. Bueno, lo voy a vender ahora. A ver... Mira, puedo enviar cosas. A ver... Te voy a enviar cosas que son... muy caras. Y muy útiles. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A excepción de esto... Que va aquí. Es... Es muy útil, la verdad. No debería haber... Tampoco pasa nada. Me recupera un montón de vida... En el tercer golpe. Es la puta... Bueno... ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Me encuentras mal? ¿Lo hacen así? Bueno... Ah, sí, está bien. A ver... A ver... Se ha quedado tonto, ¿eh? Más de lo que... Más de lo que tal. Hay cosas de aquí... Hay cosas de aquí... Sí... Esto, por ejemplo... Ah... Lo que dice... Diario de saqueo... Tal, 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 tal... Por cierto... Ahí... Chicando... Ya... Ya... Mucho... Ojo de puta... Nada más... Dice... ¿Y esto? Uh... Restaurar la salud... Completamente... No tengo para hacerlo... Pero... ¿Tengo para hacerlo? No tengo para hacerlo... No tengo para hacerlo... Bueno... Vamos a ver... A por el tonto... Poyaje... Hay que volverlo sano a hostias... Eso que creo... Ah no... Vale... Da el siguiente lugar... se ha tirado se ha tirado se ha tirado no sé yo no tiene mucho sentido porque no puedo abrir inventar y ponerlo pero bueno por ahí por Dios que tú te quedes aquí joder y doy con ti me parece que el nivel máximo es el nivel 4 yo no he visto demás niveles a ver la primera ¿tú qué haces? amuleto de golem madre el golem madre se asegurará de que el portador se va a hacer algo memento por favor memento de golem madre memento de golem madre memento de golem ant Pro No se queda nada más. Allá... Todo se queda. ¡Eh! Ah, mira. Tengo dos, por no sé... Dame agua. O sea, dame vida de vida. No sirve nada. Defenderme hasta ahí. O sea, puede ser. Lo de golem madre es una mierda. No sirve ni para cagar. El otro sí podía servir para recuperar una cantidad de vida que te cagas. Te puedes estar con la mitad de la vida y en tres golpes lo recuperas tú. He caído. Que no me caiga. Au. Me he caído. Vamos a ver, ¿hay alguno que lleve a casa? Hay alguno. Uy. Amor, este de árbol vendá. Vale, este pequeño amiguito usará a su vermojo para protegerse. No, no lo hará. No mientas. No lo hará. Vale, vamos a ver. Lo primero es lo primero. Lo primero. ¿Entre? Ya. Ah. Me hago en todo. Vale, nada. Vamos a ir vendiendo. No lo hará. No lo necesito, no lo necesito. No lo necesito. No puedo... La verdad es que el metal dimensional es un poco más. Pero... No lo cuento. Vale. Vamos a... No hay. No hay. Vale. No hay nada. Nos vamos a... Vale. ¡Fuera! 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 ¿Algo en la...? ¡Este no! Lo voy a poner aquí, a ver si así se entera. Vale, por aquí no. Ah, por ahí no. Ah, había aquí aguas, ¿no? Venga. Estoy nervioso. Estoy nervioso, pero yo creo que podemos. Tú, tú, siempre robando mis objetos, va, ya los escucho. El Melodeador. No sé por dónde vas. Te daño y ya. No importa, te vas a matar. Mierda que me pica, me pica. Mierda. Mierda. Vamos. 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 Y morido. Puta acá. Ah, no. Segunda fase, vale. Ajá, muy bien. Au, no me quites el mal, no me quites el mal. No me quites eso. No me quites eso. What? ¡No! 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 ¡Cat! ¡Ah! Me dio. Vale, un momentito, que me llaman. Vale. ¡Ah, huela! He caído. Vale. Toma, Popu. ¡Tu puta casa! ¡Tu puta casa! A ver. ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos! ¿Crees que estará bien ahí dentro? Parecía tener mucha confianza a sí mismo. Sí, seguro. ¡De cabeza! ¡Qué desagradable, Will! ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? El colega, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado dentro del portal? ¡Cállate! Solo te importan los negocios, Popu. Ayúdame a llevarlo hasta una cama. ¡Que he reventado al Melodeador! Will, ¿cómo te encuentras? No os has tenido preocupados, amigo. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Has peleado contra el Melodeador? ¡Te has vencido! El portal sigue ahí. ¿Qué significa eso? El portal sigue ahí. No sé si seré capaz de explicarlo. Debido a que el portal lleva una dimensión entre dimensiones, un lugar entre lugares, por decirlo así. El tiempo no funciona igual que aquí. Va hacia adelante, pero no del todo. Básicamente el reino está atascado en un bucle temporal, lo que significa que el Melodeador sigue vivo ahí dentro en una especie de ciclo inmortal de agonía. No es extraño que enloqueciera. ¿Cómo afecta eso en este juego? ¡En la sur del sufrimiento del Tío! Bueno, como Will ya lo ha derrotado una vez y el conflicto no ha causado ninguna fluctuación fuera del portal, vamos a seguir adelante y finalizar la introducción en el TCI. ¡Qué de Melodeador! Vamos a traer a un equipo especial para sacarlo del bucle. Hasta entonces tendrá que seguir con su tormento. El portal estará abierto hasta que resolvamos esto del bucle temporal. Como no se ha producido ningún daño al reino o a él mismo, permitiremos que se siga con la exploración del portal. Al menos hasta que lo podamos cerrar y el TCI esté completamente a favor de Rinoka. Eso es todo. Buen trabajo, Will. Los vigilantes te estamos muy agradecidos. Acepta esta arma como recompensa. ¿Por qué hay eso? Bien, debería irte ya. Eh, Will, gracias por tu valentía. Espero volver a verte en el futuro. Te queda un poquito lindo. ¡Will the Moonlighter! El valor de Rinoka y ahora conquistador de la dimensión entre dimensiones. Sin duda estamos viviendo tiempos muy buenos. No quiero dormir, quiero acelerar esto. A ver si me puedo mover. Pues nada, eso ha terminado. No era para tanto, la verdad. Si tenemos en cuenta que hemos usado la mejor arma de momento del juego, pues obviamente no. A ver... ¡Joder! ¿En serio hay tanta gente aquí metida? Vaya hombre. Vaya hombre. O sea, bien por ellos, ¿no? Nuestro juego de puta madre. Ha pasado. Bueno... ¿Cómo ver ya? O... Voy a tener que seguir durmiendo hasta que... Ah, vale. A ver esta arma. Espada de hueso. ¿Por qué esto es mejor? Una espada corta hecha de hueso cuando se transforma su velocidad y daño. ¿Cómo que cuando se transforma? ¿Me vas a explicar ahora mismo esto? Lo que me va a explicar. No se puede ver. Ahora es que, no hay ningún problema. O sea... Vale. 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 ¿No tiene elemento de ningún tipo? Vamos a encantarla. No es que la vayamos a usar ya, pero bueno. Me da la impresión de que... Ah, esto no es. A ver... Ah, sí. Esto, ¿ves? Ahí se va al máximo, y este no. Da igual, porque no. Lo podemos mover. ¿Puedo? Si puedo, lo hago. Y si no, pues... Encántame esta, boluda. A ver... Si, si, tu. Me quito en medio. Total, a estas alturas nos lo podemos permitir. Me quito en medio y ya está. Es verdad que podría encantar la escoba. Vale. Pues ya vamos a tener más al máximo. Pero bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, así que... A ver si nos... Ahí. Da igual, porque hay nada. Vamos a poner el arma en su sitio. Vamos a poner el arma en su sitio, por favor. No... No me equivoquéis. Vamos a poner... No se. Anticlimático. Se supone que tengo que pasarme la x cantidad de veces. Hostia. En la cinemática estaban bajados los filares. Para ver que volver a activar las noves también. No se, que se supone que hay que hacer ahora, pero parece que el juego continúa, pero también quiero probarlo de la partida aquí, a ver que se supone que, que se supone que, ¿qué? No. ¡Ah! Parece que estas cosas son. Vamos a ver. ¿Ha pasado un par de días? Bueno, sí, un par de días. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido algún cambio, algún algo de algo? Por lo que parece, no. Ah, ¿y el tío este me vendrá algo mejor? No, no. ¿Ha sido el medidor todo este tiempo, esa bestia que rastreaba las mamuras? Haber pasado tanto tiempo en 3D se ha debido cambiar. No, 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 no. No. No, no. Tu vendedores. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale, ya creo que puedo mejorar bien. A ver si así ya terminamos con todo. No tiene mucho sentido, pero bueno. A estas alturas, pero bueno. A ver... Es lo que me dices. Will, te encargaste de saber que como un campeón. Yo nunca me atrevería a luchar contra el medallador ni aunque me pagaran. ¿Por qué no te pagaron? Al menos directamente. Bueno. Ah, bueno. ¿Qué? Ah. Ah... Vamos a hacer la última... La última... ¿La última? A ver si alguno me cambia mis cosas por... 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 Ah... Por... Es capaz, lo prometo. Solo para estar seguro, voy a ir aquí a ver si hay alguna mejora más. Te lo dudo. Hay por cierto. Bueno, han sido 20 minutos solo. Es con la musica de aquí. Agil, por dios. A ver, Mulater ha abierto. No. Esto me sigue repateando un poquito. Pero bueno. No puedo empezar. ¡Ale! Vamos a volver a encendirlo, ¿vale? Por favor, quiero, deseo, necesito, a ver, cuéntame. Antes de nada. Yo quiero que me deis lo otro, la prenda esa, el trozo de tela, de dimensiones. Necesito uno. Tip 1. Justo esto no. Aunque si quieres te puedo dar uno de estos. Pero eso, supongo, es lo que te gusta. No, no, es lo que tú me das a cambio de. No sé cómo se vende. No, no me he fijado en ningún momento que ocurra aquí. Simplemente lo cogen. Ahí, y ahí me dan la pasta. No, 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 no. Lo que se lleva algo por el pájaro ese. No, 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 no. No aparece. Solo hace el tonto un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me das lo que yo quiero! ¿Qué? Se supone que tengo que hacer A ver, puto Joder, puta, ¿qué tengo que hacer? Cabrón A ver, lo voy a Lo voy a buscar porque no sé si tengo que iniciar Una partida plus, en cuyo caso Terminado, ok Un momento Vale, por lo que he visto Por lo que he visto Una partida nueva más difícil Con nuevos objetos, vale, pero realmente La historia no va a afectar Vale, por lo que he estado viendo Pues eso, que no hay Mucho más, este es el final del Del juego Así que si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado Como a mí, aunque a veces había sido un poco Complejo la cosa Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Joder, en dos semanas Creo que me he pasado O he terminado de jugar O he parado de jugar por Diferentes motivos Los siete juegos que estaba jugando Voy a tener Te la apoya Pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que en la descripción Tienes la fecha de Twitter Y tu que No me vendes la cosa Pues mira Vamos a Pues nada Vamos a terminar con la armadura Al máximo Aparentemente Ya que estamos Pues oye Ahí estamos Pues ya estamos Con todo Con todo lo que a mí me interesaba Al máximo Pues nada Ahora sí que sí Con esto Nos vamos De aquí Como he dicho Recordad que en la descripción Tienes la fecha de Twitter Para que no termine La despedida Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cuántate Chao